Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal, bienvenidos al nuevo episodio de Spiritfarer Seguimos con el juego, vi que el primer capítulo gustó bastante, a mi me gustó, ya lo dejé bien claro Y de momento, como no hay otra serie en el canal que tenga así vistas, ¿no? de llegar pronto Seguiremos con este, la verdad es que, ya os digo, tenía pinta de ser bastante completo, bastante largo Así que de momento iremos tirando hacia adelante Única pega del juego, ya os dije, me encantó, la única pega es que está en inglés y más o menos se entiende todo por el contexto Pero alguna palabra brilla sí que se me escapa, pero es una lástima, en un futuro sí que ya está confirmado que llegarán más idiomas Pero de momento toca esperar Objetivos, teníamos de momento ir hacia la cueva Mostain y construir el field este, el campo Que no sé si igual será incluso para tener ganado, puede ser que se pueda tener ganado por aquí en algún sitio Eh, lo desconozco, eh, esto era arriba Y teníamos la parte de construcción, eh, jardín, el field este que nos pide limestones, que no tenemos Limestones, como se diga Y, eh, troncos, tampoco tenemos, nos faltan ocho troncos Por lo que también habrá que pillar, eh, loot Que esto, vimos que había loot por ahí, por el mar tirado, ¿no? Me iré fijando ahora, porque tampoco me quedó muy claro Vale, pues entonces ponemos camino a la cueva Mostain esta, que esto es aquí arriba Vale Y me iré fijando eso, eh Si se ve algo me tiro al agua En teoría cuando nos tiramos se para el barco, por lo que no hay problema en el que se escape Y iremos viendo por aquí abajo a ver qué encontramos Y os digo, la parte gráfica espectacular Me encantó Está muy chulo porque es muy dibujo animado, ¿no? Está muy bien pintado, muy bien dibujado Y mucha gente comparaba eso, eh, con películas de Ghibli Igual, incluso Mueva el gato que no toca el agua Bueno, ahí sí que se ha metido Pero cuando camina Va caminando por encima del agua Salta, gato No se ve nada de loot No sé ¿Dónde fue que lo encontramos? Había como unas cajas ¿No? Bastante madera Y el limestone ese que lo vimos como buceando, ¿no? Pero por aquí no se ve nada de momento ¿Y el loot que tengo? ¿Cómo puedo verlo? Pues teníamos aquí upgrades Y poco más Pero ver el loot que tengo No sé cómo verlo Ah, sí, mira aquí ¡Eh! Abre la llave de la cabina Teníamos los zapatos y la carpeta Hay el carpet, la alfombra Las mazorcas para hacer la comida Semillas para plantar Tenemos ¿Esto qué es? ¿Empty shell? ¿Es una concha vacía? Los rábanos Limestones Tenemos uno ¡Esp! Ya estamos llegando Mola, ¿eh? Está muy bien hecho también Las partes de los mapas donde vamos llegando Se ve que hay un montón de variedades, ¿eh? Visto ahí Y las japonesas Vikingas Hay de todo Mosteen cough Discovered Vale, pues a ver si hay No sé si en la isla como tal hay loot Vamos a ver qué nos dice La amiga Vale, debemos ir a la isla esta Y quizá encontremos algo interesante Semillas para el futuro De otra Otra request esta Otra solicitud Vamos a ver qué encontramos ¿Esto es que puedo ir pillando cosas? Mira Una botella vacía Y otra con Glim No sé qué es Glim Ah, que se oye también El alma esta Qué árbol más majestuoso Podríamos cortarlo Sí, hombre Está bien Te lo prometo Es la mejor manera Para tener la madera que necesitamos Pero no te preocupes Que crece el ave nuevo con el tiempo Y podemos transformarlo en hacha La luz esta que llevamos Sí, ¿no? Hostia, en sierra Y el gato también Ya le vamos a dar, ¿no? Es mola Hay que darle ahí cada uno Trac, 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 trac Cuidado, cuidado, cuidado La virgen Mira, pues Los ocho que faltaban Estas son semillas Eh... Raspberries son moras Hold on, hold on Vamos a saquear toda la isla Ya te digo Espérate, que vuelvo De hecho, ahí abajo Ah, no Es para saltar encima Si no me lo llevaba también El tronco este Vale ¿Podemos cerrar más? Pues de momento Se lleva bastante completito O sea, yo tenía La sensación de que iba a ser Muy bonito Muy animado tal Muy preciosista Pero No tan completo Y no, no Tiene pinta de ser eso Un buen juego de De gestión Con infinidad de cosas Eh... ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no puede? Pesa demasiado Ah, vale Mira Tenemos que dejarlo Antes Cuando pique, ¿no? Eso Uh... Bien, muy bien Mira, limestones también Ya tenemos para hacer Lo que nos pedían Podremos safardear por aquí Vale Pues... Bueno, porque A menos esas herramientas No hay que fabricarlas Con la luz esta Ya hace de todo Eso está bien Pero si no Como que te lo retrasas Todo mucho, ¿no? Tienes que hacerte Una hacha Tienes que hacerte Una caña Tienes que hacerte No sé qué Vale Enhorabuena Eh... ¿Cómo? ¿Somos el destructor De mundos? Pero más aparte Esto es Lo que tú puedes hacer Vale Ya hemos cortado Árboles Ya tenemos todo Así que nos podemos Ir ya de vuelta al barco Esto es una isla Básicamente de farmeo, ¿no? Seguro que ya llegará Por ahí La otra Vale Es muy oscuro para navegar Eh... Lo podemos hacer de nuevo Al amanecer Y esta me llama ¿Qué quiere? Olvide decirte esto Eh... Como puedes ver Eh... El barco se para Por las noches Vale 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 Entiendo que esto es Un efecto Colateral De... El Everlight La piedra que llevamos De la luz Vale En este entretiempo Pues hacer lo que queramos Por ahí Acabar negocios Que tenemos O simplemente Desconectar ya En la cubierta Vale Y nos levantaremos Después de ir a dormir Nos levantaremos más frescos Para seguir de nuevo Vale Puedes tocar la campana Para despertar a la gente Pero solo ando En el momento Adecuado Vale Es momento para ir a Dormir un poquito Nos vemos mañana Have a good night Eh... You too Vale Eh... Podemos fabricar Se supone El... Eh... Campo Hostia Es bastante grande ¿No? Aquí lo que no sé Si puedo tapar Parece que sí Que puedo tapar la escalera Pero no podría subir De un lado para otro ¿No? Voy a dejarla ahí Entre medio Por si acaso Y vamos a ponerlo Tal que aquí Es bastante grande Pero esto sí que parece Eso, ¿eh? Es un campo de... Como para ganado Tiene toda la pinta Ah, no Pero pone ahí... No, no, no Pone trigo Tenemos aquí Uno, dos, tres huecos Para plantar semillas Entonces Sí Semillas de maíz O de café Pues pondremos aquí maíz ¡Hostia! Agua Mierda Café Voy a guardar esta No voy a hacer que las pierda Por no poder ponerle agua Ah... Lo pone todo con la piedra mágica esta Bueno Facilita bastante las cosas Pues aquí ponemos otra de maíz Y regamos Hombre, no tienes que ir ni siquiera Ni a buscar agua Demasiado sencillo entonces Vale Pues ya crecerá esto Se supone Esto lo tenemos No sé si podríamos pescar algo Aquí podría pescar, ¿no? De pronto sacamos Una gota Fue todo lo que capturé En mi día de pesca Vamos a sacar algún pescadito Para comer, ¿no? Hering Bueno, tiene pito de pescado Sea el que sea Vamos Algo ha picado Otra bota Ya verás Otro pescado Pues dos pescaditos Podemos ir a probar la cocina A ver si sale algo con esto Uno más A ver Aquí pican, ¿eh? Me gusta esta isla O otro pescado Hering Pues Los tres iguales Vamos a ver entonces la cocina Si podemos cocinar algo de esto La cocina que estaba Espérate tú ¿Dónde está la cocina? La cocina la hicimos aquí, ¿no? Cook Pues Pues sí, ¿no? Tenemos A los rábanos Las moras también Podríamos hacer algo Cocinar moras No sé si Pero claro, no tenemos recetas Un pescado entiendo que sí, ¿no? Que podemos cocinar Tal cual Y supongo en las recetas Habrá combinaciones de varios alimentos Que nos den ahí Platos más elaborados Supongo Ostras, ¿tiene que llegar hasta Hasta arriba la flecha? Tarda más el pescado, ¿eh? Y es que no hay nada, ¿no? ¿Puedo ir mirando recetas de mientras? No, no, no No, no Que no está hecho Que no ha sonado eso Lo he cogido tal cual, ¿no? Esto no está cocinado Diría que lo ha pillado Igual que estaba Sí, sí, sí Ha dejado eso ahí Hace que acabe el tiempo ¿Qué más tenemos? Bichos Aquí no puedo pescar Solo puedo pescar en la parte de arriba Bueno, cuando acabemos de cocinar Vamos a dormir y ya está Pero tarda esto, ¿no? Vale, siguiente objetivo Habla con Gwen Para lo de las semillas del futuro Y en los upgrades estos Recopila recursos Entonces vuelve al shipyard este Del Albert Glimps tenemos Pero nos faltan La Mipel Planks Estos Linen Thread Y radios en botella Falta un montón Aquí nos siguen faltando Glimps también Y aquí Eso tenemos todo La mía sería esta de Hobbist Con Albert El shipwright Hostia, que se quema Perdón, perdón, perdón Míralo Nueva receta aprendida Pescado Al horno No, grillet Sería Al Al horno No, sería A la brasa Cocinado, ¿no? A ver, entonces Tenemos aquí el popcorn Y El pescado Pero tampoco Que es la receta más Más sosa, ¿no? Es lo mismo Cepalópodo Pescado Vale Mil size Small Y este Snack Vale O sea, tenemos Otra receta Aprendida Nos vamos a ir a la cama Y mañana será otro día Ah, no Sí Intento entrar por la ventana No sé por qué Vale Pues A dormir A ver si podemos volver con este hombre Miramos la misión esa Bueno, yo ya he plantado semillas Y me parece que tenemos que hablar con Gwen Para que no se desbloquease eso Pero yo ya le di En fin Está de pie, sí, ¿no? Ya se ha levantado Vale Pues bajaremos Después de unos pequeños estiramientos Ni café ni nada Para el desayuno Muy mal, ¿eh? A ver si crece aquí algo Hablamos con Gwen Y a ver qué nos cuenta No, no Hablá, habla Porque tienes cara de dormida Eh, pero ¿por qué me estoy sentando? Ah, que no se ha despertado Sí que hay Con la Duerme de pie Duerme de pie, tú A ver, ahora sale Ah, lo que baja Voy a esperar por aquí Ahora lo he visto Eh Tiene mejor pista de lo que pensaba Hay un poquito de Genese qué Genese qué No sé qué quiere decir esto Simple pero elegante Muy bien Ahora todo lo que tienes que hacer Es plantar semillas ahí dentro Y las semillas pueden crecer Solo en sus Lugares respectivos O sea, yo he puesto Ah, vale Las semillas de jardín No crecen en un campo Vale No lo intentes hacer Vale Solo hay un lugar donde Puedes encontrar Todo lo que tú necesitas Teodor Está especializado En semillas Vale Tiene una tienda ahí Lista En Hammingberg El pueblo más ocupado En este área de por aquí Vale Teodor y sus hermanos Son los fundadores De Raccoon Incorporated Vale Una franquicia Con Con poca moral Ponía No acabo de entender eso Vale Pues vamos a ir a verlos ¿No? Me supone que Las partidas que utilizan No son muy honorables Pero bueno Vale Tenemos que encontrar Semillas para el campo Pues yo ya he puesto Un montón de semillas Pero bueno Nos vamos a Hummingberg Hummingberg Seguimos viendo el mundo Ojo porque el mapa Claro Yo pensaba que era No, no Se va Se va desplegando Aquí entiendo que habrá recursos También Semillas, tesoros, madera Y ores Aquí teníamos los Los jellies Estos brillantes Y Hummingberg Con todas las semillas Mira De café Zanahorias también Y rábanos Pues allá que vamos Cuanto de grande Será el mapa este Tiene pinta De ser bastante Bastante grande Tiene pinta Y yo os lo he dicho ¿Me voy fijando en el agua? Mira, ahí tenemos No se supone que se paraba El barco Se va pegando aquí En el casco No hay más Ahora lo servirán Yo voy pillando Con una especie de moluscos Ahí pegados Eh, hay que volver a regarlo esto Crece rápido Bastante rápido Por lo que veo Eso está Vale ¿Qué más? Le comentamos A esta buena mujer No me preguntes ahora Pero I've met Albert Ya conozco a Albert Definitivamente es un tiburón ¿Cómo? Vale Pero su interés En todas las cosas Que tengan que ver con el mar Puede sernos de ayuda Como por ejemplo Mejoras para el barco Que vende A gran precio Bueno Sin problema Con estas Seremos capaces De cruzar Barreras De ¿Cómo? Del tiempo Weather Igual Hay lluvias Tifones Y cosas de estas Que podremos superar Teniendo mejoras En el barco Podría ser No tengo ni idea Estela ¿Qué quieres? Acabo de hablar con ella You know Estoy sorprendida De De que tú estés aquí conmigo Vale Pero no me sorprende Ni un poquito Tú estás aquí Ayudándome En mis últimas horas Siempre proteges Siempre protegiendo Aquellos que tú Encuentras Vulnerables Incluso los snubs Como yo Vale ¿Recuerdas el día Que mi padre Hostia que es Yelet No sé que es Yelet Mierda ¿Ves? Me escapan palabrillas Todo Imagina aprendiendo Un poco más de inglés Estaba fuera de la escuela ¿Y qué pasa? Estaba llevando Esos Snickers Azules ¿Qué son Snickers? ¿Pantalones? ¿Qué le puso? ¿Se puso colorado El padre? No sé ¿Qué le pasaba Al padre? Vale Llegamos aquí A La nueva isla Que eso tiene pinta más De Isla con comercios Y cosas De hecho Se ven bastantes casitas No sé Que podremos Conseguir Vale Ya hemos llegado Comprar algunas semillas Teodor tiene Su tienda En esta isla Y Vamos a hacerle Una visitilla ¿Se viene también Con nosotros? ¿Sí? Esta vez se viene Vale Pues ya hemos visto Algo más Hemos visto ya también El tema de De semillas Y seguramente Se podrán construir Un montón de cosas más Hostia Que bonito el pueblo Eh Pues estos son Espíritus estos Simplemente adoro Tu Tu sombrero Vale Eso hay una tienda Entonces La de Raccoon Un Carco Edited Vale Necesito un sombrero Como el tuyo Le ha gustado Le ha gustado ¿Se pueden entrar Estos sitios? ¿Sí? ¿Y yo puedo asombrar Por la ventana? Pero... ¿Para qué? ¡Ojo! Mira, acabo de robarle Unas semillas De zanahorias Y de... Y de rábanos Pues me sabe mal, eh Pero... Entonces eso también Son semillas Para dentro que me voy Uh, más semillas ¿Y aquí puedo sentarme? ¿A pasar el rato? A pasar más rato Vale Pero no puedo robar nada Mierda No me interesa No puedo subir ahí Bueno, puedo irme Por aquí Por afuera, ¿no? Uy, ¿eso qué es? He escuchado Que este monumento Tiene el poder De... Mejorar Las habilidades De las piedras Estas de luz Tenemos que llenar Dos slots Pero tenemos que dejar Almas Una de dos Solo tenemos una Que es ella Tenemos que tener Una... Un alma más En el barco Para poder activar ahí O desbloquear más poderes Que ahora solo llegamos a... Hostia, ¿cómo llego ahí arriba? Mierda ¿Cómo llego ahí? ¿Podría ir por las cuerdas estas? Sí Interesa, ¿eh? Subir ahí Eh, me llego No Igual... Hostia, esto está lleno de cuerdas ¿No? Good Este es Teodor Que es un mapachillo A ver qué nos vende Hostia Esta llave abre la puerta Eh... Que está al lado de la casa Esta estropeada En Hummingbird Pero vale Medio millón Tenemos 470 Vale No me llega, ¿no? Semillas Tenemos Más maíz Tenemos Las de café Y estas ya las he encontrado Las de Rábanos Y zanahorias Igual compro estas Las de Flax Que no sé qué son Y valen 50 ¿Se puede que he comprado? ¿Cómo veo que estoy comprando? Pues lo estoy dando ahí Y no sé si está comprando nada Va a ser que no, ¿no? Puede ser que esté a tope de cosas Limestones también Uf, 14.000 Oro, 10.000 Pues lo vende un poco caro esto, ¿eh? Pero Lo he dicho No sé si es que estoy a tope A ver Puedo vender también Eh... Vender, vender, vender Tenemos 2 ¡Hostia! Esto sí que lo ha vendido Mira El maíz lo ha vendido Por 30 ¿Qué hago con todo? Puede venderle el plato de pescado 35 solo Qué barato, ¿no? Los rábanos 90 Las moras 40 Puede venderle 1 2 Vale 580 Los pescados por 15 También le vendo Puede venderle los 2 pescados Se supone que han hecho espacio Es el cabrón se forra, ¿eh? Pero Te quiero comprar Y no sé cómo No, no está descontando nada Estoy dando la E Y eso no compra Igual porque tengo Ya todo ocupado En el campo No creo, ¿no? No tiene nada que ver Pues no sé No sé, no sé, no sé Tengo que hablar con el primero Welcome to Raccoon City Ah, Raccoon City Raccoon Incorporated Perdón Perdón, perdón, perdón Vale Vale Tú tienes los glimps Yo tengo los bienes Que quieres comprar Perfecto ¿Qué dices ahora? ¿Qué ha sido eso? Estos peces están fuera de control Está bastante Bastante carote Yutras, oye Le está llamando basura Dice, sé lo que estás diciendo aquí Él es un poco basura Gente como tú Son la razón por la que tenemos Medios telos ¿Cómo? Es una frase hecha, ¿no? ¿Qué significa eso? Mi amigo aquí es el nuevo Spirit Fighter Pero no es un No es un Un newbie Un recién comenzado, ¿no? De estos Y yo tampoco Entonces era que estaba carísimo todo Por eso no podíamos comprar nada Voy a tolerar este suceso Una vez más Son los precios justos Vamos, que nos estabas hablando, ¿no? Vale Te prometo que voy a ajustar mis precios Vale, vale Es que era carísimo todo, ¿no? Y este quién es Hey, you Listen Tu amigo negocia muy bien Pero Ambos parece que Habría la posibilidad De que os unierais A la tripulación de De los saldillos estos De los upstairs A lo mejor hay gente que hay por aquí Y algunos han roto la escalera Hostia, pero claro, me pedía medio millón Para comprar la escalera Vale, ¿saltando podemos llegar? Vale, algún otro idiota Ha perdido la llave Que la tiene este hombre Pero vale un dineral A no ser que haya bajado de precios Hombre, ahora vale cinco mil No medio millón No Esto vale sesenta Vale, ahora sí que puedo comprar O sea, entonces era un dineral Que valía antes Vale, vale Eso está ¿Qué más? Voy a comprar Más café Vale, voy a ir comprando Vale Rábanos también Y me fundía todo Vale Hasta luego ¿La llave eran cuánto? Cinco mil Imposible Imposible Vale Pues Ahora sí hemos comprado algo Y ahí ni saltando llego ¿No? Ah, y eso es la llave Que tengo que comprar Uff Bueno, entonces no llegamos Ahí arriba todavía Ni de coña Eh, fantastic Tenemos todo lo que necesitamos Eh Siente libre para estar aquí Tanto como tú quieras Y Te encontraré ahí En En el barquillo Your name is Mary O Marguerite O Missy Espera, no Esche Dios no va a adivinar nuestro nombre Algún día lo adivinará Vale Pues nada Yo creo que nos podemos ir ¿No? Tenemos ya todo lo que queríamos Tenemos que juntar cinco mil Para poder comprar La llave Que nos va a permitir Subir para arriba Y esto Nada No me sigas Por favor Odio la gente Que sabe donde vivo Si sabes mi dirección Se lo dirás a A la gente Y se lo dirán A más gente Escucha No quiero Tener más correo Y aquí nada Si no tengamos otra Otra arma Que venga con nosotros Nada No nos van a seguir Vale Pues nos iremos ¿No? Nos iremos De vuelta al barco Ya tenemos Las semillas compradas Esto Tiene buena pinta Pero hay que volver A regarlo Está creciendo bastante Por eso Tengo ganas De ver el café A ver que Que nos sirve Hacer un café Y Vale Sigue adelante Estela Es muy oscuro Para navegar Y este barco Pronto Será una granja Flotante No olvides que Probablemente Tienes que Regalar las plantas De vez en cuando Y No preguntes a mi Para hacerlo Mi conocimiento Sobre jardinería Es más limitado Que la empatía De mi padre Perfecto Vale Tienes que encontrar Mejores mentores Que yo Lo que me recuerda Que Creo que eso era De que Vayas a encontrar Más gente Vale No dirías Cómo encontrarlos Pero tú eres un Spiritfarer Y un Spiritfarer Encuentra Espíritus Así que Ayúdalos A completar Sus Deceos No importan Los mundanos Que sean Escucha de un lugar No muy lejos de aquí Donde alguien Necesita Ayuda Así que será Supongo la siguiente alma Que podremos ir a Encontrar De momento Se va a dormir Y yo creo que Vamos a hacer lo mismo Esto está Completado Y mañana será Otro día Supongo que nos dirá De ir A esta otra isla Donde podemos Encontrar Nuevas almas Y proseguir Ir haciendo capítulos Nada más cortitos Ya me diréis Si queréis más capítulos O más largos O Incluso si no queréis Seguir la serie O alguien Que sí que lo pide Que quería seguir Viendo el juego Y yo de momento Ya sigo Como tampoco hay Mucha más cosa por jugar De momento voy tirándolo Adelante Porque está interesante Eso ha crecido bastante De hecho No sé si brillaba Ya Se podrá recolectar Vamos a bajar Y verlo Me da que sí Sí Cinco De maíz Solo dos de café Y cinco más No entiendo No sé si igual Se podría dejar crecer más Igual sí Pero Vamos a plantar ahora Otras cosillas Que teníamos Más café Una de cada Pondremos ahora Regamos Flax ¿Qué será? Porque se ve lila Será algo de Para hacer tés O algo Alguna hierba De estas aromáticas Igual sí Esto sigue durmiendo ¿No? Hasta que no toque la campana No se va a despertar Y ahora bajaba Ah no Se me queda ahí dentro Relax 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 ¿Eh? Que no ¿Cómo hablo con ella? Ahí Tienes que calmarte Con esa campana No te No tocas arriba Cuando la toques Por la noche La gente se despertará Y a nadie le gusta Despertarse temprano Levantarse Especialmente a mí Pero me soñé a ese día Well, well, well ¿Qué nos dice? No te lo puedo explicar De inicio Pero O sea Le están dando hambre Le están dando hambre Pues tómate unas moras Ah no Tenemos el pescado Voy a dar el pescado Se lo come también como pastel Siempre sale la misma animación Lástima Le ha gustado Le ha gustado ¿No nos va a decir nada más por eso? Sigue comiendo Ahora hay que esperar A que acabe de comer Vale, pues lo voy a dejar comiendo Y así con el siguiente episodio Esperemos que nos diga Dónde quiere ir Tiene pinta que Nos va a decir Esa otra isla Donde podremos ir a ver Esa nueva alma Y de hecho Se nos desbloquean más cosillas ¿No? Eh, mira Eso es donde decía Que no podíamos entrar Con el barco Si no lo mejorábamos ¿No? Aunque hay recursos Mira, rayos en botella Una nueva isla Más recursos por ahí Y más jellyfish Y aquí hay otra barrera Que igual también Tiene que mejorar el barco Vale Pues Pues, pues, pues Igual En el siguiente capítulo Podemos intentar Buscar rayos en botella No sé si podemos entrar ahí Igual no Pero lo intentaremos ver Y a ver que nos dice también La amiga Gwen A ver si podemos ir a otra isla Interesante Vamos avanzando Tiene buena pinta El juego Y lo dejaremos aquí En un capítulo de media hora Y lo dicho Si los queréis también más largos Me lo decís Si queréis más Me lo decís Y si no Yo os voy leyendo como siempre Así que nada más Estamos por aquí Si os ha gustado Puedes dar un buen like Y nos vamos viendo En próximos episodios Que vayan muy bien Adiós Adiós